Dos y tres. Hace entrada la novia y su padrino. Hola hermanos, estamos aquí reunidos para casar en Santo Matrimonio a Rocío Gimenez Pradas y a Alba Tabarra. Tenemos aquí testigos a Andrea, Bea y Pati y por ahí atrás está Cristina. A las padrinas que son Mara Hernández y Sabina García Navarro y ahí atrás a Nieve Sortilla, a María Dolores, lo que siga. Bien, es que no me acuerdo. Si hay alguien que quiera decir algo para interponerse en esta boda, que hable ahora o que calle para siempre, vale, venga nadie, que entren los anillos. La lanala, la lanala, la lanala... Que anillos. Los anillos. Ay, ¡qué chulo! Vena, Vena, ven, ven... A ven. Amida Supimumanía, ven y pictureわかola. Tengo que me digas eso. Alba, Navarro. Estás dispuesta a querer a Rocío en la enfermedad, en la hijo, en la riqueza. la providencia cuando te pongan los cuernos cuando vuelan a pie, etc, 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 etc. Bonito, bonito, mijo. Alba. Estar dispuesta a querer a razones que vienen exploradas en la enfermedad y en la salud, en la pobreza, en la riqueza cuando vuelan a los pies cuando te pongan los cuernos, etc, 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 hasta que la muerte se pare. Sí. Fue, fue la niña. No, 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 niña. Niña, ha dicho yo a los dos meses que sigue. Yo os declaro mujer y mujer. Hola, hola, hola. No, no, no. No, no, no. Besaros entre vosotras. El ramo. El ramo. El ramo. El ramo. El ramo. El jure, ¿tú no te puedes casar? Los ahorros para los viajes de novio. Perdona, pero aquí también entro yo. Buen ramo. Wilfred. Alguien tiene la cara.